Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y Public News hizo un espacio especial para describir el rol de ellas en la actualidad. La vida de las mujeres sigue siendo cuesta arriba debido a obstáculos que se han ido sumando a su vida hoy en día. A pesar de ello, siguen luchando y abriendo espacios de incidencia dentro de la sociedad. Este año, la Organización de las Naciones Unidas escogió el tema para llamar la atención de los retos sobre este sector vulnerable de población y lo denominó Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos. Cecilia Álvarez, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, asegura que a pesar de que han habido cambios en la legislación y castigo a la violencia de género, faltan cosas por hacer. Álvarez agregó que su rol en la actualidad ha cambiado, pues hay más oportunidades, pero no para todas, pues el racismo y la discriminación aún persisten en el país. La Procuradora de los Derechos Humanos, Gilda Morales, añadió que se han conseguido logros, pero que para lograr igualdad el camino es largo. Morales señaló que en la actualidad el rol de las mujeres es de ser mamás, trabajadoras, activistas, estudiantes y mantienen la fortaleza para salir adelante ante cualquier circunstancia. Finalmente, Nínez Montenegro, una de las 20 diputadas del Congreso de la República, dijo que han hecho esfuerzos de grandes dimensiones por ganarse los espacios, pero que aún así se topan con decisiones que las limitan en su actuar en cualquiera que sea su sector. Para conmemorar su día, alrededor de 10.000 féminas se manifestarán este sábado en la Corte Suprema de Justicia para que cese la violencia de género y el respeto a los derechos de las que ejercen trabajo doméstico. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.